La doctora Rosario Tazarmá Jiménez, hoy día ocupa una opción importante en la Universidad Municipal y viene aquí justamente con la oficina jefe de informática de la Universidad Municipal que orienta al doctor Peter López. Doctora Rosario, bienvenida pues y espero que todos felicitaciones y como sea esa oportunidad de ocupar este caso. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad que me dan de dirigir a los medios. Efectivamente, yo llevo la verdad varios años dentro del municipio de Palmira trabajando en diferentes dependencias. Son más o menos 22 años. Gracias a Dios el señor alcalde José Peter López me dio la oportunidad de ocupar este cargo dentro de la administración municipal. Bueno, contémosle un poco a Palmira lo que significa justamente esta oficina de informática. La oficina no es demostrar mucho al exterior, o sea, demostrar a la ciudadanía. Estamos tratando de que sea así, tanto el trabajo interno que nosotros hacemos, más el trabajo que nosotros hacemos con la comunidad también se vea reflejado. Se puede decir que esta oficina es el centro, el corazón de la administración municipal. Si nosotros no funcionamos aquí, la administración no funciona porque como ustedes saben, todos los procesos y procedimientos que se realizan dentro de la administración están sistematizados. Lo que significa que si esta administración tiene de pronto alguna falla, alguna falencia, algún inconveniente, se ve reflejado lastimosamente en el servicio que le pesamos a la ciudadanía, como es en la parte de atención al usuario en la Secretaría de Hacienda, como es la parte donde se maneja lo de contratación, que esto va incluido dentro de un sistema financiero como es el SIGIF, la parte de recaudo como es el aplicativo LENIS, lo del correo institucional, lo del servicio de internet. O sea, nosotros cumplimos la verdad un papel muy importante dentro del interior de la administración municipal. Con el ánimo de mostrarle al mundo entero las potencialidades de Palmira, tengo entendido que hay una cámara también que se va a colocar en cercanías de la Cámara de Comercio. Sí, señor. También se van a colocar cámaras allí, en otros sitios que se están revisando, pues para poder tener acceso a todas las tecnologías. Nosotros sabemos que el mundo a diario está avanzando en esa parte y que nosotros como municipio de Palmira, como segunda ciudad del departamento del Valle, obviamente no nos podemos quedar atrás. En todos los avances tecnológicos que hay en este momento. Bueno, finalmente entonces, ¿cuál sería su invitación y la reflexión final suya como funcionaria de tecnología informática de la alcaldía municipal para la comunidad? Bueno, que no vean a la oficina de informática simplemente como la que hace los soportes a nivel interno de la administración, sino que nos vean como una oficina que está contribuyendo con el desarrollo de la ciudad de Palmira, obviamente ofreciendo lo que nosotros manejamos, que es acceso a las tecnologías con el punto vive digital, en el cual todos los ciudadanos de Palmira van a poder acceder, y con las zonas de espacio público donde va a quedar zona Wi-Fi. Adicionalmente estamos haciendo todos los procesos necesarios para que no tengamos solamente un punto vive digital en nuestro municipio, sino que tengamos dos puntos vive digital. Lo más posible es que este año los dos puedan ser inaugurados. Pues eso se están haciendo todas las gestiones y los procedimientos respectivos.